¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem y le tenemos tres buenas noticias y un comentario adicional, también muy bueno en relación a la pandemia de COVID-19. Cuando le hemos presentado a lo largo de estos meses información sobre algún medicamento potencial o sobre el desarrollo de alguna vacuna, le hemos dicho que cualquier perspectiva optimista debe ser cauta, es necesario esperar a los resultados de las pruebas a gran escala. Acuérdese de lo que se llama el estándar dorado, la prueba doble ciego, en la que usted enrola a un gran número de personas, de voluntarios, de distintas edades, masculino, femenino, etc. Es decir, busca usted a un grupo grande y variado, suficientemente representativo del promedio de la población humana. Divide en dos ese grupo. Esto se hace de manera aleatoria, de preferencia con ayuda de una computadora, para evitar algún fenómeno de selección consciente o inconsciente por parte del investigador. Luego se desarrolla una cantidad grande de frasquitos, uno por persona o dos, según el caso. Y en estos frasquitos se puede colocar el medicamento que se va a probar, la vacuna que se va a probar, según el caso. Y en otros frasquitos se pone algo que parece que se ve igualito al medicamento experimental, pero que no tiene ningún principio activo, el famoso placebo. Usted le entrega una lista de frasquitos con números y una lista de papel a una persona. Y esta persona sabe que al paciente número uno le va a aplicar el contenido del frasquito número quince. La asociación entre los números de frasquito y los números que representan a cada persona también se hace en forma aleatoria por computador. Ni el que aplica el medicamento o vacuna ni la persona que recibe sabe si está recibiendo placebo o está recibiendo el principio activo. Y se ve. Si en el grupo aleatorio que recibió el medicamento activo hay un mayor número de curaciones, de respuestas positivas al curso de la enfermedad en relación a la gente que recibió placebo, o sea, usted está autorizado a decir que el medicamento realmente funciona y lo mismo pasa con la vacuna. Estas pruebas toman tiempo porque no solamente necesita usted seleccionar el grupo de personas, ver si están de acuerdo, fabricar los frasquitos, etcétera, etcétera, sino que además tiene que aplicar vacuna o medicamento según el caso y esperar un tiempo para ver el resultado. Y estos resultados pueden tardar semanas o meses según sea el caso. Por ejemplo, en el caso de tratamiento de la enfermedad severa, a veces es necesario esperar varias semanas para que finalice el curso de la enfermedad. Y esto obviamente retrasa la publicación de resultados, pero bueno, no hay forma de acelerar el funcionamiento de la naturaleza. Uno está limitado por la naturaleza, que es el último juez del trabajo que pretende uno hacer. Es la naturaleza la que nos va a indicar si una sustancia realmente ayuda a reducir los casos más graves de COVID-19, por ejemplo. Si fuera posible desarrollar más de una terapia efectiva que reduzca el riesgo de muerte en el caso de enfermedad seria, estaríamos ya comiéndole mucho terreno. La enfermedad, recuerde que la gran mayoría de las personas que se infectan lo hacen de una manera tan leve que ni cuenta se dan. De los que sí se dan cuenta, la gran mayoría sufre una enfermedad ligera o moderada, que puede llegar a requerir de oxígeno suplementario, de respirar oxígeno y de atención médica especializada, pero que no deriven enfermedad grave. Y una fracción pequeña llega a desarrollar enfermedad grave y que puede terminar mal. Bueno, si usted logra encontrar más de un tratamiento que reduzca el riesgo de muerte en el caso de enfermedad severa, está usted atacando a la enfermedad en donde más duro nos pega a nosotros. Y me refiero a la colectividad humana. Vamos a ver qué resultados tenemos aquí. Los tres fueron publicados en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la medicina, tanto por los años que tiene operando como por la calidad del trabajo editorial que dice. Es una revista muy respetada en el mundo de la ciencia, en particular de la investigación clínica. El primero tiene que ver con la vitamina D. ¿Se acuerda que hemos dicho en ocasiones anteriores en este y en otros espacios que el tener un nivel apropiado de vitamina D en la sangre parece ser fundamental para que nuestro sistema inmune funcione bien? También existe la seria sospecha de que un nivel bajo de vitamina D puede favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes, el desarrollo de alergias, el desarrollo de un mal funcionamiento del sistema inmune. Y ya para el caso de COVID-19 específicamente, existía la sospecha fuerte, razonablemente bien fundamentada, pero no había una demostración de que un nivel de vitamina D efectivamente pudiera, un nivel bajo, perdón, de vitamina D pudiera asociarse con la enfermedad grave. Un estudio, le he publicado recientemente, este pasado día 3 de septiembre, que involucró a 489 pacientes, reveló que el riesgo de salir positivo en una prueba de COVID-19 era casi dos veces mayor para personas con niveles deficientes de vitamina D. Esto se viene sumando a otros estudios similares que sugieren, con mucha fuerza, que un nivel bajo de vitamina D realmente puede favorecer el desarrollo de la enfermedad. Primero, de que uno se infecte. Y segundo, de que esa infección progrese hasta convertirse en un problema severo que puede afectar seriamente la salud o incluso poner en peligro la vida de una persona. Ahora, ¿qué significa tener un buen nivel de vitamina D? Es algo que está en discusión, lo hemos dicho antes, y la respuesta no es la misma para todo el mundo. Depende principalmente de la edad, pero también depende un poco del sexo y depende de otros factores. El tipo de alimentación que se tiene, si hay exposición o no al sol, etcétera, etcétera. Es por eso que tomar vitaminas de manera indiscriminada tampoco es una idea muy buena que digamos. Existen pruebas de sangre para medir el nivel de vitamina D en nuestro cuerpo. Es precisamente esa la medida objetiva de qué tan bien o no estamos en vitamina D. Y si ustedes acuden a un médico para tratar este tema, seguramente les va a pedir que se tomen una prueba de sangre con el nivel de vitamina D. Pero bueno, esto es una buena noticia porque ayuda a confirmar el caso en favor de la vitamina D. Este es solamente una parte de ese caso. Este estudio lo que señala es que la gente que tiene un nivel apropiado de vitamina D en sangre es más resistente a la infección. Hay otros estudios que sugieren que la gente, bueno, que indican que la gente que tiene un nivel apropiado de vitamina D en sangre, que no están deficientes, es más difícil que desarrollen la enfermedad severa si se infectan. Como el tomar vitamina D en cantidad razonable es algo que podemos controlar simplemente decidiendo qué comer. Algunos vegetales muy verdes, por ejemplo, la espinaca tienen mucha vitamina D. Hay algunos productos de consumo frecuente como la leche que vienen enriquecidos con vitamina D, etc. Como es relativamente fácil aumentar el nivel de vitamina D en nuestra sangre simplemente cambiando lo que comemos bajo el consejo de un médico, pues eso significa que hay una cosa importante que podemos hacer en favor de nuestra salud sin tener que recurrir a medicamentos y sin tener que esperar una vacuna. Esa es una buena noticia. No me diga que no. Ahí le va otra. ¿Se acuerda que hablamos de la dexametasona? Tenemos una cápsula con ese nombre de hace algunas semanas. Hay evidencia, que hasta hace poco era relativamente circunstancial, que sugiere que la dexametasona parece ayudar a la gente que tiene COVID-19 severo. Es muy importante aquí hacer un paréntesis por esto y de hecho lo hemos mencionado en otras ocasiones. El mismo medicamento que ayuda a sacar a una persona de la enfermedad grave puede hundir la salud de una persona que tiene la enfermedad intermedia. Así que el ir a comprar dexametasona a la farmacia y empezar a tomársela en el momento en el que pueda sentir usted alguna molestia de la garganta es una pésima idea. La dexametasona es un medicamento de uso delicado. Su mal uso puede producir muchos problemas de salud, algunos de ellos a largo plazo, como diabetes tipo 2, entre muchas otras cosas. Así que no es una cosa que deba usted tener guardada en su casa. La dexametasona se produce en grandes cantidades en el mundo. Se utiliza para tratar algunos problemas, algunas enfermedades autoinmunes. Se le utiliza también para tratar algunos casos de alergias fuertes. Pero le digo, es un medicamento de uso delicado. Ahora la dexametasona, la que vamos a hacer referencia en este segundo estudio, publicado el 2 de septiembre, es inyectada intravenosa. No solamente es inyectada, es intravenosa. El meter medicamentos directamente a una vena es algo muy serio. Ese medicamento circula muy rápidamente por todo el cuerpo. Y si el medicamento no es el apropiado o la dosis es equivocada, el efecto negativo es inmediato y puede ser muy peligroso. De nuevo, no vaya usted a autorrecetarse. Y menos con una cosa como estas. Pero bueno, la dexametasona, le digo, es un medicamento muy común. Busca información en la cápsula que dimos antes. Busca en internet. Es un medicamento que se fabrica por muchas marcas diferentes. Así que no existe un problema real de suministro para los hospitales. A menos que la gente empiece a guardarlo en casa. Que estaría mal. Bueno, ¿en qué consiste este estudio? Se pidió la participación de pacientes que tenían uno de los factores, de los elementos más peligrosos de COVID-19. Lo que se llama el síndrome de disfunción respiratoria aguda severa. Hay varias traducciones para el Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. Los médicos, sobre todo los que trabajan en área de emergencia, conocen a esta condición como ARDS. Una persona que tiene este problema, tiene la respiración corta, su nivel de oxígeno es bajo. Le cuesta trabajo respirar. Porque sus pulmones están llenos de fluido. Bueno, hay muchas condiciones que pueden llevar a un ARDS. Pero en el caso de COVID-19, es porque los pulmones se están inflamando, se están llenando de fluido, porque les está pasando a todos los pulmones lo que nos pasa en la punta de nuestro dedo cuando agarramos una rosa y no le quitamos una de las púas y se nos clava. Esa parte se inflama. En este caso se inflaman todos los pulmones. Bueno, en este estudio se incluyeron a 299 pacientes que tenían la enfermedad intermedia y la enfermedad severa. Se estudió la situación de estos pacientes durante los primeros 28 días, a partir del momento en el que se declaraba ARDS. se encontró que la gente que recibía dexametasona, además de los cuidados que ahora se considera estándar, se liberaban de la necesidad del aparato respirador hasta seis días antes de lo normal. La gente que caía en la enfermedad más severa y necesitaba ser intubada se liberaba de la necesidad de utilizar el tubo de las personas que sobrevivían hasta 6.6 días antes que el promedio, que la gente que no recibe el tratamiento con dexametasona. Esto aumenta significativamente la posibilidad de que una persona que necesita ser intubada, que necesita respiración asistida, que necesita una máquina respiradora, sobreviva a la enfermedad. Mientras más tiempo sobrevive una persona con el respirador es más probable que logre salir adelante. Y lo que se consigue con la dexametasona es reducir el tiempo que una persona necesita el ventilador. Solamente las personas que tienen la enfermedad más severa necesitan el ventilador. Realmente la dexametasona ayuda a reducir el número de días que una persona permanece en situación crítica. Esto, quiero señalar, esto es bien importante, no significa que toda la gente que tiene enfermedad severa va a responder correctamente al medicamento. Pero si usted toma un grupo grande de personas y les dé el tratamiento normal, verá que una X fracción muere. Si usted les da dexametasona, la fracción que muere se reduce sustancialmente. Si usted incluye, además de la dexametasona, otros medicamentos que también producen el mismo efecto, como el remdesivir, el resultado puede llegar a sumarse. Todavía no se sabe si el dar remdesivir más dexametasona es aconsejable para personas con enfermedad grave. Suena a que sí, porque cada uno de esos medicamentos tiene un efecto diferente. El remdesivir bloquea el proceso de reproducción del virus y la dexametasona bloquea la tormenta de sustancias que facilitan la inflamación. Estas sustancias pertenecen a un tipo peculiar de compuestos que encuentra usted en la sangre que sirven para que los glóbulos blancos intercambien señales. Estas sustancias de señalización entre los glóbulos blancos de nuestro sistema de defensa se llaman factores de transferencia y un subgrupo de los factores de transferencia, que hay muchos subgrupos, es el de las citoquinas, que son las sustancias que facilitan el proceso de inflamación. Bueno, pues, si usted bloquea el proceso de inflamación con dexametasona y por otro lado da remdesivir, probablemente le va a golpear usted a la enfermedad severa por dos frentes diferentes. Es algo que está por averiguarse. Pero el hecho es que ya existe más de una sustancia que de manera probada, ahora sí, con el estándar dorado, demuestran ser efectivas contra COVID-19. Buenas noticias. Y otra más. Existe una familia de medicamentos que se usan desde hace mucho tiempo. De hecho, comenzaron a usarse en cantidades importantes a mediados del siglo XX. Y al principio pensábamos que estas sustancias, los corticosteroides, eran relativamente inofensivas. Son antiinflamatorios que también en un momento dado pueden tener otros efectos aparentemente benéficos en el cuerpo. Por ejemplo, que una persona que ha adelgazado mucho gane peso. Aplicados de la manera incorrecta, y eso lo sabemos también desde hace algunas décadas, los corticosteroides pueden facilitar enfermedades muy graves, como en el caso de la dexametasona. Pueden producir enfermedades como diabetes tipo 2, condiciones que pueden volverse muy graves, como la hipertensión arterial, facilitan el desarrollo de obesidad, problemas de la vista. La lista de problemas que generan los corticosteroides es muy larga cuando se usan de manera inapropiada. son medicamentos que deben ser controlados por un médico experto y de preferencia solamente se deben utilizar por un tiempo breve y son medicamentos que no se deben retirar de golpe, se van retirando de poco a poco. son medicamentos de uso delicado. Están por todos lados, se pueden conseguir en algunos países, incluso en México, a veces sin receta, no es recomendable, es peligroso, no son de alto costo, no hay peligro real de que los hospitales se vean desabastecidos de corticosteroides, derivados de la cortisona, son medicamentos conocidos desde hace mucho tiempo y los fabrican varias empresas diferentes y en grandes cantidades. Bueno, este tercer trabajo publicado el 2 de septiembre de 2020 fue presentado, por cierto, por un equipo de la Organización de la Salud que se llama REACT, algo así como Reacciona. REACT es el acrónimo, es una palabra construida con las siglas de otras palabras de Rapid Evidence Apprisal for COVID-19, es decir, Evaluación Rápida de Evidencia para Terapias para COVID-19, sería la traducción tosca al español de Rapid Evidence Apprisal for COVID-19 Therapies, REACT. Este grupo de investigación se dedica a evaluar a paso acelerado pero sistemático, cuidadoso, el efecto de sustancias prometedoras en el tratamiento de COVID-19. En el caso anterior que acabamos de discutir, la dexametasona, que es un antiinflamatorio fuerte, lo que se consigue es reducir el número de días de personas que las personas que necesitan de respiración asistida se mantienen intubadas. Si usted reduce el número de días que una persona necesita de respiración asistida, que eso es bueno. Este otro estudio es todavía más interesante. Aquí se involucró a 1,703 pacientes, murieron 647. Se hizo lo que se hace con estos estudios, se toma una muestra lo más aleatoria posible, se divide en dos, a la mitad se le da lo que se cree que puede ser un medicamento útil y a la otra mitad se le da placebo. Y lo que descubrimos hace rato, ni el que da el medicamento ni el que lo recibe sabe si el medicamento es de haber dado o es un placer. De esa manera se evitan sesgos por su gestión o por lo que usted quiera. Normalmente las personas que tienen enfermedad severa y que llegan a morir lo hacen con relativa rapidez. Si usted toma un intervalo de 28 días desde que las personas son ingresadas en el área de urgencias, lo más probable es que la enfermedad ya esté resuelta en esos 28 días o la persona ya murió o la persona está en francamejoría. Ese es el criterio que se utiliza para hacer estos estudios, ver cuál es la evolución de los pacientes en 28 días. Bueno, la administración de derivados de la cortesona sistémicos, es decir, por vía intravenosa estas sustancias llegan a todo el cuerpo rápidamente, es lo que significa sistémico. Cuando usted hace un tratamiento sistémico, es un tratamiento que involucra a todo el cuerpo, el medicamento va a todo el cuerpo. Bueno, la administración de corticosteroides sistémicos realmente reduce el riesgo de muerte en pacientes críticos de COVID-19. La reducción es lo suficientemente interesante como para considerar seriamente el uso de corticosteroides. La dexametasona es uno de los medicamentos que pueden ser considerados dentro del gran grupo de los corticosteroides. En este trabajo también se trató con dexametasona, pero en este último trabajo también se incluyó la hidrocortisona o la metilprednisolona, que son otros derivados de la otros corticoides, otros antiinflamatorios fuertes que se fabrican en grandes cantidades y que requieren ese tratamiento delicado del que le he hablado. Bueno, estos medicamentos entonces demuestran por un lado reducir el número de días que una persona necesita estar intubada por el estudio anterior y en este trabajo demuestran que realmente salvan vidas. No es un medicamento tan efectivo como uno quisiera, uno quisiera que prácticamente todas las personas que lo reciben se salvan, pero lo cierto es que se reduce de una manera bastante sensible el número de fallecimientos en un grupo grande de personas cuando se les da algún derivado de la cortisona. Queda entonces en manos del médico el ir tratando a cada paciente para ir reduciendo la dosis de estas sustancias de manera gradual hasta que salen de la enfermedad porque creo que son medicamentos que no se deben interrumpir de golpe, pueden producir mucho daño, mucho desequilibrio en el cuerpo si usted interrumpe de golpe un tratamiento con derivados de la cortisona. pero el hecho es que estas sustancias han pasado por una situación ambigua, han vivido épocas de esplendor cuando se llegó a considerar que la cortisona y sus derivados eran ideales para enfrentar toda clase de enfermedades autoinmunes como la artritis, luego se convirtieron en los malos de la película porque se vio que causaban muchos problemas de salud severos que ponen en peligro la vida de los pacientes por muchos años como puede ser obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, etc. Y luego los médicos han aprendido a utilizarlos de manera cuidadosa, racional y gradual y en esas circunstancias en la mayoría de los casos no producen un efecto a largo plazo y producen beneficios muy tangibles. Ahora estamos descubriendo que entre esos beneficios ayudan de manera práctica directa a reducir la mortalidad y a reducir primero a reducir la severidad general de los casos serios de COVID-19 y en los casos más graves ayudan a reducir la mortalidad. Entonces ya tenemos medicamentos efectivos, sabemos que podemos ayudar a prevenir la enfermedad utilizando la vitamina D en cantidades apropiadas. ¿Qué otras cosas sabemos que se han averiguado en las últimas semanas? Bueno, que el uso de la mascarilla es mucho más interesante de lo que creíamos. Reduce sustancialmente la posibilidad no sólo de contagiar a otras personas sino de ser contagiados cuando se le usa correctamente y también reduce la posibilidad de que en caso de contagio éste produzca una enfermedad severa. Acuérdese de esta entrevista cuya liga publicamos en nuestras redes sociales con investigadores de la Universidad de San Francisco de California en San Francisco que señalan que señalan varios estudios que sugieren que la gente que se llega a contagiar porque el virus logra pasar por la mascarilla no sufre una enfermedad tan severa porque entran pocos virus y parece que la severidad de la enfermedad está directamente relacionada con la cantidad de virus que participan en la infección original. Todavía está por demostrarse esto con suficiente detalle pero hay buena evidencia de esto. y me falta un último puntito antes de irnos la última y nos vamos el desarrollo de las vacunas de nueva tecnología las vacunas de ARN mensajero cuyas características hemos explicado en otra cápsula es una tecnología nueva que permite fabricar vacunas contra cualquier cosa de manera rápida y efectiva ha funcionado bien en laboratorio ha funcionado bien en animales pero nunca nos habíamos atrevido a probarla en seres humanos a gran escala y el hecho es que en estas últimas en estos últimos meses se ha logrado acelerar el proceso de investigación sobre estas vacunas sin brincarse pasos cruciales de seguridad en el 10 de enero un grupo de investigadores chinos publicó la secuencia de ARN la información genética la fórmula genética la información que está grabada en el ARN del virus en un servidor electrónico de estos servidores electrónicos en donde sube usted un artículo que todavía no ha sido revisado para su publicación se llaman sitios de prepublicación inmediatamente científicos de todo el mundo aprovecharon esto que es lo que pretendían los investigadores chinos y todo el mundo se puso a fabricar alguna vacuna de ARN basándose en esa información y sólo 66 días después se iniciaron las primeras pruebas en seres humanos de la vacuna que está siendo desarrollada por el Instituto Nacional de Alergia a Enfermedades Infecciosas y por la compañía Moderna una vacuna de la que hemos hablado mucho en sólo 66 días pasamos de la primera información básica sobre el virus cuál es su estructura genética a una vacuna experimental esto normalmente habría tomado 15 años de 15 años a 66 días y las buenas noticias que siguen es que hasta ahora los resultados de las pruebas realizadas en seres humanos pruebas limitadas con estas vacunas de ARN mensajero son muy buenos hasta ahora es muy temprano para saber si estas vacunas realmente van a proteger a todo mundo si lo van a hacer por mucho tiempo pero hasta ahora los primeros resultados preliminares en seres humanos indican que la vacuna es segura y que produce un efecto protector agregue usted esto lo que señalamos la semana pasada que la mayoría de los inmunólogos y otros expertos no les preocupa el hecho de que la gente que se enferma parece perder sus anticuerpos al cabo de poco tiempo parece que esto es más o menos normal con muchas enfermedades así que hay buenos motivos para creer que las vacunas realmente van a ser efectivas aunque como hemos dicho en otras ocasiones hay que guardarse el triunfalismo hasta que no vengan los estudios a largo plazo pero mientras tanto tenemos motivos buenos para ser optimistas por favor mantenga el optimismo no nada más por ser optimista eso no sirve de nada sea optimista porque hay buenos resultados que soportan esta actitud resultados obtenidos por esa gente que trabaja día a día con lo mejor de las herramientas científicas y lo mejor de su talento en favor de su familia no está usted solo no está usted sola acuérdese que los científicos aunque no los no los llegue a conocer nunca están pensando en usted y en su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias suscríbete